Pero cuando se va a buscar a Evo, porque estaba en peligro, resulta que aterriza el avión en Lima y necesitaba combustible y dan la orden de no cargarle combustible al avión. Y luego prohíben el espacio aéreo y les dan, no sé, una hora para que salgan del Perú. Y son de esas cosas que suceden en política exterior y en política. Se salva a Evo y se salva la tripulación, porque ya estando Evo en el avión llegan militares en Bolivia e incluso disparan, cuando ya el avión había emprendido el vuelo. Piloto de primera, porque lo golpearon el encargado de la misión. Hijo de un piloto del Escuadrón 201, fíjense en la historia. Es para… esta sigue una novela. Y salen y ¿a dónde van? Primero pasan el espacio aéreo de Brasil, que dicen que estaba durmiendo el actual presidente. Bolsonaro, no, es que lo permitió, aún siendo un gobierno, vamos a decir de derecha, pero fuerte, que es distinto a un gobierno en ese entonces del Perú subordinado a intereses extranjeros, que seguramente dieron la orden de que no se permitiera el uso del espacio aéreo. Y luego, ¿dónde se carga combustible? En Paraguay. Y así traen a Evo, dan un rodeo para no pasar por Perú y un presidente surgido de un movimiento progresista, que luego resultó que no hacía honor ni a su nombre, que se llama Lenin, prohibió que usáramos la ley. Tenemos el Ecuador, el espacio aéreo del Ecuador, tuvieron los pilotos que irse al mar, al internacional. Entonces, pasó eso. ¿Quién dio esas órdenes en el Perú? ¿Qué no son pueblos vecinos, Perú y Bolivia, pueblos hermanos? ¿Dónde está el respeto y la protección a los derechos humanos? ¿Dónde queda la democracia, la libertad, puro discurso demagógico?